¿Cómo estás viviendo este escenario atípico que nos toca vivir? Me parece fundamental en todo esto no paralizarse, tener claro que la prioridad hoy tiene que ser, sin duda, el cuidado de la salud. Que no tengamos una situación aún grave en la provincia, no quiere decir que tengamos que dejar de pensar que se están haciendo las cosas bien y que debemos obtener eso, y en eso también nosotros de la escuela, en la pedida del consejo, tenemos que tener una responsabilidad muy grande. En la rapidez que se dio todo, tuvo una respuesta rápida a la educación, tratando de no frenar, tratando de bajar contenido, me imagino que eso lo ves como un aspecto positivo, ¿no? Si uno pensaba en una situación como esta en otro momento, quizá no hubiéramos tenido las herramientas y las posibilidades, también obviamente la decisión política educativa, digamos, de sostener la trayectoria pedagógica de nuestros estudiantes y la presencia y el acompañamiento de la escuela en ese momento. Hoy me parece que había procesos que ya venían tratando de ganar terreno en la escuela y que hoy encontraron la oportunidad. Creemos que detrás de la crisis hay que ver qué ventanas se abren para ir transformando cosas, dándonos los tiempos, y sobre todo esto, digamos, no perder el vínculo tan importante entre la familia y la escuela que al contrario. Yo creo que en algunos aspectos hasta se ha fortalecido. ¿Cómo estás viendo el papel que juega el docente, el maestro, el profe? Tienen un rol central, nuestros docentes, porque han asumido con una responsabilidad y una exigencia mucho más grande de la que tienen normalmente, no solo por el tiempo de trabajo que requiere prepararse y adaptarse a una situación nueva, sino todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, como que muchas veces cuesta organizarse con los tiempos, no hay horario de trabajo. También nuestros docentes son papás, son mamás, tienen familia, tienen las preocupaciones que tenemos todos en estos momentos y a su vez tienen toda la tarea pedagógica por desarrollar, así que nuestro reconocimiento es inmenso porque sabemos que al margen de la profesión y del trabajo docente hay un doble esfuerzo que tiene mucho compromiso atrás, mucha responsabilidad, mucha creatividad para adaptarse a este tiempo. Tema de la evaluación. ¿Cómo estás viendo la respuesta de los chicos? Hoy lo que vamos a tener es un informe cualitativo, saber qué es lo que pudieron hacer, qué capacidades han trabajado en todo este periodo, todo este proceso y todo lo otro. Todo eso se acumulará al momento que podamos volver al aula para englobarlo en una nota numérica que permita acreditar en lo que termina ocurriendo en este ciclo delictivo 2020. Nosotros en eso queremos llevar tranquilidad a las familias, fundamentalmente, sobre todo en los primeros años de la escolaridad y en los últimos años de la escolaridad obligatoria, donde se genera más angustia, que los vamos a acompañar y que no los vamos a dejar solos y que vamos a transitar este proceso para que todo sea recuperable y a su vez no se produzcan inequidades o injusticias. ¿Cómo es esta articulación con respecto a la nación? También acá llegaron los cuadernillos del programa Sigamos Educando. El aporte de Nación desde el programa Seguimos Educando para nosotros es una herramienta más de equidad frente al principal inconveniente, obstáculo que uno tiene hoy para llevar la propuesta educativa. Sabemos que el aula y la presencia física es reemplazada. Tenemos el obstáculo, obviamente, de la conectividad, de la cantidad de dispositivos tecnológicos que pueden tener cada familia en la casa. Y la verdad que el esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional, porque ya llevan 14 millones de ejemplares impresos para nosotros, es valentísimo, pensando sobre todo en una geografía como la nuestra, que tiene tanta ruralidad, digamos, y en la ruralidad es donde más se siente la dificultad de conectividad. Hay muchas posibilidades también, ya estamos en otro momento, hay que por ahí desminificar algunas visiones que tenemos de la ruralidad, pero realmente hay zonas de la provincia donde no queda otra alternativa. Uno entiende que hay buenos vínculos, pero en lo particular, ¿qué sentiste con respecto a eso? Todo este proyecto ha fortalecido la mirada federal y el rol del Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros veníamos de una etapa donde estaba muy desdibujada la acción de la Nación, sobre todo desdibujada en términos económicos, fundamentalmente, financieros, que son los recursos que necesitan muchas veces las provincias para hacer cosas al margen de sostener infraestructura o los sueldos docentes. También a nosotros nos ha servido para generar vínculos fuertes con otras provincias, con los ministerios del país, porque también, como nadie tiene respuestas claras, unívocas frente a esto, la vamos construyendo juntos. Lo mismo que nos pasa a nosotros desde el Consejo General de Educación, le pasa a las escuelas. Yo lo que voy escuchando de las escuelas que estamos recorriendo con videoconferencias por toda la provincia, es que ha fortalecido a los equipos directivos, los equipos directivos con los docentes, nos unen, unidos, vamos a atravesar una mejor forma de escenario. ¿Qué visión tenés de Concordia? Concordia le ha fortalecido una continuidad, una línea y una idea de decisión. Tenía Griselda de Lelo cuando estaba como directora, Fabián era parte del equipo de ella, por lo tanto, hay un conocimiento de una realidad compleja, digamos, como Concordia, con la realidad de la ciudad de Concordia, con la realidad del departamento, que realmente uno se siente muy respaldado y tranquilo, como que hay una tranquilidad, que las cosas funcionan sin que uno tenga que estar permanentemente encima, y parece que eso es el valor de poder conformar un equipo. Asumir, no solo estar presente, sino también asumir que hay problemáticas muy, que son más agudas quizás en Concordia, por una realidad también socioeconómica, que a través de la escuela, y nosotros tenemos que poner el ojo ahí, porque también es el objetivo a nivel nacional y provincial de nuestro plan educativo, atacar y abordar la inequidad, y sobre todo priorizar a los sectores más vulnerables. ¿Cómo sentí el respaldo de Gustavo Bordel, en este caso del gobernador de la provincia? Tiene una forma de trabajo, el gobernador que a todos los funcionarios nos hace sentir muy respaldados, nos hace sentir con mucha libertad para trabajar, para justamente encontrar respuestas creativas a problemas muy difíciles, muy complejos, que creo que ese mismo mensaje uno trata de darle a las direcciones departamentales, a las escuelas, digamos. Es momento de que abramos la cabeza, seamos creativos, pensemos que hay paz. De todo esto seguramente va a haber una nueva normalidad, un mundo diferente al que teníamos hace unos meses atrás, y va a requerir de respuestas nuevas, de la caja de herramientas que la cambiemos totalmente para empezar a pensar soluciones, y sobre todo pensaron en construir una sociedad más justa, una sociedad entrariana más justa, en un mundo que probablemente sea mucho más desigual, y mucho más difícil de enfrentar. Todas las modalidades de alguna manera se mantienen activas, jóvenes y adultos, en la educación hospitalaria, hay hechos de solidaridad en los establecimientos, como donaciones, como trabajar en tapabocas, como trabajar en mascarillas. Eso es muy valioso en todas las modalidades, modalidades que tienen algunas manzanas que otras, por su particularidad para trabajar, pero sí, la voluntad está presente, la creatividad y la responsabilidad están presentes. Lógicamente, en eso se puede decir, tanto la modalidad de jóvenes y adultos, como la educación técnico profesional, están aportando de su lugar, como siempre lo han hecho, porque justamente son modalidades que tienen mucho vínculo con la comunidad, naturalmente, por ejemplo, en la modalidad técnico profesional, poder abrir las puertas, mostrar cosas que estaban pasando ya de antes y que mucha gente seguramente desconocía, pero qué capacidad que tienen nuestros alumnos y estudiantes para desarrollar la institución 3D, para desarrollar nuevas tecnologías, para producir herramientas, insumos, que son hoy fundamentales para la salud y para aportar a nuestro cuidado. Proyectos hay muchos más, hay ganas de todo, de hacer cosas, de salir de grande. El gobernador propuso el otro día una mesa de trabajo, hoy todos empujando para el mismo lado, a vos, al frente del consejo, pero trabajando articuladamente con lo que pueden ser los gremios. ¿Cómo ves ese escenario? También positivo, yo creo que hemos asumido los actores con gran responsabilidad al momento, en la provincia, de manera positiva, el gobernador ha sido eso, mantener, como vos decís, diálogo permanente, en el sentido de la sensatez, al asumir compromisos, por no tener dobles discursos, sino justamente ser transparentes en términos de decir, bueno, esta es la realidad que nos toca afrontar a todos los que tenemos responsabilidades, sean sociales, sean políticas, y asumámoslas y enfrentémoslas juntos con una perspectiva que tenga sustentabilidad futuro. Y me parece que ahí ha encontrado, afortunadamente, una buena recepción de todos los actores y es una fortaleza que obviamente exige una administración diaria y cotidiana de eso, de las relaciones, del diálogo, se riega todos los días.